Bienvenidos a los resultados de la lotería jueves 10 de octubre del 2024. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 4, 3, 6, 3, serie 1, 6, 6. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.